Con la bendición de Dios, otra vez para ti, son estrellas A orillas de aquel río donde yo te conocí, meditando yo me encuentro y pensando en tu amor A orillas de aquel río donde yo te conocí, meditando yo me encuentro y pensando en tu amor Así como corre el agua también quisiera correr, irme lejos de tu lado para nunca más volver Así como corre el agua también quisiera correr, irme lejos de tu lado para nunca más volver Tus engaños y mentiras hirieron mi corazón, ya no creo en tus palabras, ya no creo en el amor Tus engaños y mentiras hirieron mi corazón, ya no creo en tus palabras, ya no creo en el amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor Tus engaños y mentiras acabaron con este amor A orillas de aquel río donde yo te conocí, meditando yo me encuentro y pensando en tu amor A orillas de aquel río donde yo te conocí, meditando yo me encuentro y pensando en tu amor Así como corre el agua también quisiera correr, irme lejos de tu lado para nunca más volver Así como corre el agua también quisiera correr, irme lejos de tu lado para nunca más volver Tus engaños y mentiras hirieron mi corazón, ya no creo en tus palabras, ya no creo en el amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor Aunque de verdad te quise me tengo que resignar, alejarme de tu lado y olvidarme de tu amor George Music, ¿y ahora?